Hoy en nuestro espacio de oro, Don Edmundo Aspeti, un destacado productor de chía, oriundo de Cochabamba y cruceño por convicción, quien además cultiva soya, maíz, trigo y girasol. Un agricultor humilde, empezando de poco y ahora, gracias a Dios, ya puede sembrar más de 500 hectáreas de chía, no solo chía, yo como agricultor estoy sembrando también soya, trigo, maíz y últimamente también tenemos sembrando quinoa. Yo como agricultor he sembrado dos años, dos hectáreas de quinoa, siempre con la idea de buscar otras alternativas, sin embargo la mala experiencia de la quina fue que se germinó en su planta y eso ha sido la decepción. Las actividades del campo tienen buenas y malas experiencias, como la que nos cuenta Don Edmundo, que lleva muchos años trabajando, cultivando la chía y otros productos. Tengo tres hijos, un hijo profesional que seguramente ahora va a disertar sobre el tema de comercio exterior. La experiencia es de varios años y más que todo, haber empezado de poco, de unos mil metros cuadrados, porque gracias a Dios nosotros no pudimos sembrar con esa chía que iniciamos queriendo sembrar 200 por el hecho de que tenía mucha contaminación de malezas prohibidas. Las experiencias malas son de haber conseguido una semilla mala, contaminada con malezas prohibidas y luego el factor natural es importante, hay años que llueve mucho en invierno y hay años que no llueve, eso es uno. Otro factor es de los vientos fuertes, que llegan vientos huracanados y en unas horas se acaba nuestra chía en el suelo y también luego, casi cerca a la cosecha, factor natural como indico, la lluvia. Las experiencias buenas son lo que uno aprende y está satisfecho de haber producido y haber llegado a un producto final de un 99.9% de pureza para poder exportarlo. Un agricultor siempre debe ser perseverante, son algunos de los consejos que brindan sus colegas productores. Las recomendaciones serían más que todo empezar así de a poco como yo como agricultor he empezado. Luego tener los cuidados de la limpieza, de que uno tiene que tener campos limpios, porque si usted tiene algunas malezas que son del mismo tamaño de la chía, seguro que va a entrar en las arandas y se va a mezclar a la chía y eso no es bueno porque es difícil de hacer el proceso porque las malezas prohibidas son del mismo tamaño de la chía. Para sembrar hay que tratar con algunos fungicidas para poder controlar algunos hongos que atacan a la chía. ¡Suscríbete al canal!